De personas en la pirueta La que se hace la linda La que no se sabe hacer las piruetas Mira amiga, te voy a mostrar la mortal La hago super bien Mira La que se sabe hacer las piruetas Así se hace amiga Las amigas chismosas La que no sabe nadar La que piensa que está Un anuncio de perfumes La que viene por los chicos Ay blanco, ven a salvarme Que yo no estoy para que me ahogue Las que se crean sirenas La que se hace la millonaria Por tener un inflable La que cree que el agua está contaminada Está contaminada en el agua Mija Es mi amiga ¿Por qué? Es mi amiga Hoy no vamos a dormir Salga Un cartón Y a la piruetas Bueno mi amiga Vale Dos minutos más tarde ¿Por qué? Ayúdenme Las hermanas que se pelean. Vamos a jugar a las... ...a las... ...como que... ...a las profesionales. ¡No, no, no! ¡No es Perú! ¡Mira tú! ¡Mira! ¡Yo sé hacer esto! ¡Tú no! ¡Mira! ¡Esto me importa! ¡Yo sé hacer esto! ¡Y tú no! ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi tienes carta! ¡Basta! ¡Terminala! ¡Te voy a ahogar, perro! ¡Vaya! Suscríbanse y denle like. ¡Chau! ¡Los amamos mucho!